Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque por ejemplo, ser laxo lleva implícito que te da un poco igual. Entonces yo creo que hay que tener la capacidad de tener un grado de apertura ante una situación de riesgo importante, pero que debe tener una base técnica y demostrable.